Bueno amigos, hoy les traigo un video triste y lamentable. Gary Neville sale a llorar en la televisión diciendo prácticamente que Cristiano Ronaldo tuvo razón y no solamente lo traicioné a él, sino que ahora vengo a bajarme del tren hack. Y nosotros amigos, como se los dije hace más de un año, íbamos a estar aquí para apoyar al tren hack. Así que amigos, les pido que me acompañen viendo esta triste historia que está un poco larga, pero quiero que disfruten por partes, así que comencemos con lo primero que dice Gary Neville. Están así erratic. From game to game, from half to half, and the problem is there is a real pattern of them not turning up in big games away from home now that you can't shake off. They've got Anfield, I think, they've got Chelsea at home on Wednesday night which will be tough enough, but then Bournemouth and I think Anfield the Sunday after which obviously we're doing that game. And those games sort of like the damage of last season, and it's okay saying they'll be concentrating on Chelsea, but in the back of their minds they'll also think that game's coming up away from home and what's going to happen there. Honestly, I think at the moment we've been here before, it feels like sort of a groundhog day, doesn't it? Where the players sort of look a little disinterested at times, the body language is poor, the performances are average, the manager starts to come under criticism, the recruitment department starts to get battered, the owners start to obviously, from a continual period sort of, they've still not done their business in respect of the ownership, whether that happens this week or next week I'm not sure, but it seems like it's imminent. And they're stuck, they're stuck in a cycle of failure relative to the money that's been spent and the size of the club and the previous success. And it won't change, I don't think, until there is real structural change. I've said it time and time again, there is no point in shouting anymore. I sat at home last night, as I always do with Manchester United, if I'm not doing the game, with excitement and hope, because that's what you do as a fan of a football club. And you start to watch the game and even at half time you think, you know, that was a really poor first half, you thought it'd be better in the second half, but they're not. No Gary Neville, ¿cómo vas a venir a decirnos esto? ¿Que tú ya lo sabías esto? No seas mentiroso Gary, tú lo que eres es un falso fan del United. Todos sabemos que si no queremos que el ciclo continúe, tenemos que mantener a Ten Hag, porque era evidente que Cristiano Ronaldo el año pasado salió a llorar con Piers Morgan y a decir que es que son los dueños, que es el nuevo entrenador, que no se juega nada, que qué vas a ver de fútbol, que hay jugadores inconsistentes. Todo eso fueron puras excusas de Cristiano Ronaldo que era el verdadero cáncer de este equipo. Lo que pasa es que tú no sabes trabajar a largo plazo Gary Neville. Perder contra el Newcastle, perder contra el Chelsea en un futuro, perder contra el Bayern, quedar fuera de Champions, ¿A ti qué te preocupa? ¿Qué te preocupa que esté repitiendo todo? Nuestro dios Ten Hag nos quiere hacer repetir los errores hasta que se puedan aprender bien, seguir cocinando fuego lento, que el tren siga avanzando para llegar al punto final. Ya nos dio la prueba de que él pueda dar resultados, ganó la poderosísima Karabokov. Este año toca humildad, humildad. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiere Ten Hag es deshacerse de personas tóxicas como tú, que no confían en el proceso, que no confían en cómo cocina Ten Hag. Pero esto no es todo amigos, vamos a seguir escuchando lo que dice nuestro querido Gary Neville, que se está bajando del tren increíblemente, espero que ustedes no sean como él. I'm going to choose a current manager rather than go back to how we used to play. I'm going to use a current manager that plays really electric football, fast-pressing, high-tempo, get it forward, a bit more direct. I can't think of a team since Louis van Gaal. Louis van Gaal dominated football matches at Manchester United. There was a style of play. Since Louis van Gaal, I don't think I've seen a pattern of play established, and that's probably seven or eight years now. And I've seen the same type of football, irrespective of who the manager is. No manager has been able to sort of settle on a style of play. And it goes something like counter-attack, moments, maybe dominate against lesser teams at Old Traff and look like you can play a little bit, but don't kid us because every time you play against a top team, you get done. And that's been the same for seven or eight years. There's only Louis van Gaal since Alex Ferguson has been able to implement a style of play at the club. Every other manager, whether it be Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, David Moyes was there for a short period, and now obviously Eric Ten Hag has been there for 18 months. And what really damages the likes of, say, Eric Ten Hag and Ole Gunnar Solskjaer and Jose Mourinho is that they've all spent three, four hundred million quid. But De Zerbi at Brighton and Posticoglu at Spurs and others like them have come in and in three or four months they've got them playing like Real Madrid. No puede ser, amigos, no puede ser, de verdad, esto me mata de la risa. Y es que no sé de qué reírme primero, si lo de Van Gaal, diciéndote que con Van Gaal estaban mejor prácticamente, o si te está diciendo que hace una comparación y hace una suma entre lo que gastó Mourinho, Solskjaer, que estuvieron mucho más tiempo que un tipo que él menciona lleva 18 meses. Todo para decirte que el problema que tienen estos entrenadores que no tuvieron la cantidad de fichajes, o sea, al menos Mourinho, ya lo comprobamos, no tuvo la misma oportunidad de fichar como Ten Hag. Mourinho se lo gastó en más tiempo y no se gastó lo que ya se gastó Ten Hag para empezar. Pero es increíble. ¿Cómo puede reconocer que no juegan a nada y decir que el problema es que les falta tiempo? Yo lo que me pregunto es, ¿qué nos está queriendo decir? ¿De verdad va a seguir rajando a esta manera del Ten Hag, del mejor entrenador de la historia, del que iba a terminar con la era de Klopp y de Guardiola? ¿Se va a atrever a tirar por la borda 500 millones gastados? Me parece lamentable que este sea un ex jugador del United, ¿saben? Y me cuesta decírselos, amigos, porque demostró muchísimo su amor al club atacando al cáncer de este equipo, Cristiano Ronaldo. Pero lo que dice ahora es completamente descabellado. Sí, exacto, descabellado como Ten Hag. Que decepción, amigos, de verdad, ¿qué le han hecho a Gary Neville? Parece que se ve los videos del We Are Bichos ese que nada más se la pasa protegiendo a su amante. Al Camello, todos esos, ese oportunista que decía que no se jugaba nada hace un año. ¡Vaya oportunista! Desde que llega Ten Hag se la pasa quejándose de que no juegan a nada y ahora Gary Neville dice que no se juega a nada desde hace 8 años. ¿Ven? Esto demuestra perfectamente que los jugadores tampoco saben de fútbol. Solamente los que juegan en el Barça saben de fútbol. ¿Y saben por qué? Porque el Barcelona y todos los que son fans de Messi hubiesen quedado que Messi, por ejemplo, fuese entrenado por este Ten Hag. Todos se morían por Ten Hag de entrenador. Se morían por Solskjaer, por Ragnik. Aquí siempre le hemos dicho, tenemos a los mejores pero no los dejan trabajar. Y tenemos que dejar trabajar a Ten Hag. El Barcelona se muere por tener a Ten Hag y aquí no lo valoramos. Y es increíble que no pueda haber el Ten Hag Ball. Yo lo veo todos los partidos. El partido contra Newcastle es un fiel reflejo de esto. Vean todas las chances que conseguimos. Vean la posesión, por favor. O sea, es que no sean resultadistas como Gary Neville, por favor. Y mucho menos oportunistas como el We Are Bichos ese que se la pasa desde hace un año diciendo que no se juega a nada solo porque no sabe interpretar fútbol. Esperen, aquí va a dejar un poco el sarcasmo. Y es que de verdad me da mucha risa que algunos se piensan que nosotros quisiéramos ver a Cristiano en este United. O sea, que nunca se hubiese ido. O que fuera titular. O que pensamos que con Cristiano se ganaría. No, amigos. Yo no quería a Cristiano en este Manchester United. Ni menos con Ten Hag. Ese es prácticamente el problema. Ustedes prefieren a Ten Hag que a Cristiano Ronaldo. Si ustedes hubiesen hecho lo que convenía con Cristiano Ronaldo Ten Hag no debería ser el entrenador. Y muchos jugadores, incluido el Trashford, no deberían estar aquí. Y ahora simplemente nos están dando la razón. Así que el problema más que nada es ese. Nosotros les advertimos cuando estaba Cristiano que traía a Ten Hag era un completo error. Y ustedes no solamente no tienen la capacidad mental para darse cuenta de eso. Sino que aparte son tan tontos que decidieron echarle la culpa a todo a Cristiano Ronaldo. Y apoyar a un tipo demente que lo único que hizo fue perjudicarse más a sí mismo. Dejando fuera a Cristiano Ronaldo. Ni siquiera es que Ten Hag tuviese la inteligencia suficiente para decir Ok, tengo a Cristiano Ronaldo. No puedo jugar a Ten Hag Ball. Pero puedo mandarle centros a Cristiano y él me resuelve. No, lo que pasó es que se le prendió la calva y dijo Lo voy a mandar al banquillo. Y voy a prescindir del mejor de la historia. ¿Se dan cuenta de lo tonto que es todo esto? ¿Se dan cuenta de que se pudieron haber ahorrado estos momentos que están pasando? Y los que se vienen más adelante. Y los que queremos que duren 10 años porque es lo que se merecen para ver si aprenden a dejar de ser tan tontos. Si simplemente hubiesen hecho lo que tenían que hacer y haber jugado para Cristiano Ronaldo. Es que ni siquiera era eso. Y al final hasta tenían la oportunidad de haber escogido entre Cristiano y Ten Hag y decidieron escoger a Ten Hag. Aún estaban a tiempo en esa entrevista. Pero bueno, sigamos escuchando un poco más a Gary Neville porque esto aún no se acaba, amigos. Forget the fact that we played for 10 años together and we had a set system of play and clockwork and we knew full well that Dennis Lewis played it into Paul Scoles. I knew he was on the half turn and I was going right back because he was going to switch the play to me. Out here today, I can watch two teams, one manager who's been here many years and a manager who's been here many months, a few months, and I can tell you exactly what their patterns are and what they're going to do. y la players on the pitch no where their next pass is I can't tell you in the last 8 years and that's why I'm not just including Eric Ten Hag in it I can't tell you Manchester United's style of play or pattern of play under Jose Mourinho Ole and Eric Ten Hag I don't know why that is because they're not all bad managers they're good managers they've had real success other clubs maybe not Ole as much he obviously came in a little differently but they've all had real sort of successful patterns Eric Ten Hag Ajax created some of the most beautiful football but he comes to Old Trafford and spends a lot of money and he's incapable of implementing that style of play and we can argue he's got a couple of injuries here and there but Apostol Coglu's come here today with half a team and played they've played and they've had courage to play so it's well below par it's really disappointing I feel like we're in a cycle of to be fair we're now starting or we the noise against the managers is starting to occur there is then those same noises that say well sure we can't get rid of another manager we've got to get rid of the players because they're the ones that have got rid of the other managers and then we turn to the owners and I'm bored I've become tired of my own club I don't want to do their games anymore I don't want to watch their games anymore and that is the saddest indictment that you can have of your football club when you become bored of watching them when you become tired of watching them and it's not just me a couple of people in the last couple of weeks enough's enough and the daft thing is Peter on Wednesday night I'll build my whole Wednesday night around watching Manchester United because that's life we go watch them again don't we? but that's how I feel today I feel tired of watching them and that's a sad position to be in because I love that club and I love the excitement of football but I'm already fearing what's going to happen at Anfield in two weeks just purely because I think that it could be a mess I'm already fearing what's going to happen on Wednesday night against Chelsea because it could be a mess and there's no confidence they've lost our confidence the whole club has lost our confidence as fans and in the media now we just don't trust them either because the reality of it is they fall below par time and time again and not good enough definitely not good enough que lamentable amigos pero como bien dice nuestro querido amigo en twitter tenhag era Roma no se construyó en un día no me sorprende que veamos tantos aficionados ya no solamente en el Reino Unido sino todos los argentinos en twitter uruguayos todos bajándose este hermoso tren el tren más calvo y hermoso que jamás haya visto es decepcionante amigos y mi único mensaje es decirles eso o sea tenemos que romper el ciclo del Manchester United y la única forma de romper el ciclo de este Manchester United de perder y de celebrar títulos pequeños es muy simple hay que renovar a tenhag por 10 años si tenemos que descender si tenemos que perder humillados si el Liverpool te va a meter 20 no importa nos falta resiliencia aún no hemos aprendido lo suficiente de nuestros errores entonces si quieres volverte más fuerte tenemos que cometer más errores y eso es lo que está haciendo tenhag está llenando este equipo de errores para que puedan hacerse más fuertes así que al diablo yo no voy a dejar que arruinen mi club díganme quién es mejor en esos momentos que tenhag yo no solamente voy con tenhag yo pido que le renueven por 10 años tenhag merece ser el nuevo Ferguson como todos pensábamos y yo no me pienso bajar de este tren es el nuevo Ferguson no ya hablando pues un poco más en serio de verdad que me sorprende o sea hace algunos años les comentábamos que habían jugadores como Rooney como Gary Neville y otros que sí comentaban cosas de Messi diciendo que era mejor y les decíamos que algo tenían en contra de Cristiano me parece triste que estos tipos sean capaces de haber traicionado a Cristiano por alguien como Tenhag o sea realmente debemos estar agradecidos porque el mismo Cristiano se liberó de esta clase de amigos entre comillas que siempre lo odiaron y que son unos completos tontos realmente este club se merece todo lo que le está pasando y esta clase de personas miserables también se lo merecen así que ahora se van a quedar a Tenhag y le tienen que sobar más la calva me muero realmente por los partidos que se vienen amigos y espero que no lo vayan a echar de mi parte tienen mi bendición para que dure 10 años más yo encantado por mí hay que aumentarle más el presupuesto y hasta renovarle y pues nada amigos yo espero que les haya gustado ustedes comenten acá abajo viva Tenhag y sobre todo yo no me bajo del Tenhag abajo los Vichy Lovers y eso comenten también cómo creen que vayan a quedar los próximos partidos mientras continúa esta divina comedia amigos recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartir y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡Sí!